Bienvenidos amigos, vamos a ver cómo podemos cambiar el token HSBC a otro celular, ¿vale? Imaginémonos que tenemos un celular nuevo, queremos pasar nuestro token, ¿vale? Pues es muy sencillo. Tendremos primeramente que conseguir la aplicación, ¿vale? La misma que teníamos en el celular antiguo. La conseguiremos y la abriremos. Cuando la hayamos abierto nos saldrá pues una especie de pantalla de inicio de sesión, ¿vale? Pues simplemente tendremos que iniciar sesión con nuestro usuario y la contraseña con la que nos hemos registrado ya en banca por internet, ¿vale? Que si tenéis dudas pues hay un tutorial ya o podemos hacerte un tutorial específico para ello. Después nos aparecerá un mensaje invitándonos a activar un token móvil para este dispositivo, ¿vale? Entonces le vamos a dar activar ahora porque de esta manera pues podremos utilizar el token móvil en el dispositivo nuevo. Después lo que va a pasar es que nos van a enviar dos códigos, ¿vale? El primero nos lo van a enviar por correo electrónico. Es importante que verifiquemos que el correo electrónico está puesto de manera correcta porque si no vamos a tener que ir a la sucursal a que nos lo actualicen porque seguramente lo grabaron mal, ¿vale? Y el segundo nos lo enviarán SMS que será a través del celular, que eso es exactamente lo mismo que el correo. Si está mal tendremos que ir a la oficina para corregirlos. Entonces los apuntamos después de haberle dado a enviar código y vamos a tener que ingresarlos porque nos lo van a pedir. Entonces cuando ya los hayamos introducido también, en el paso 4 tenemos que crear la contraseña del token móvil, ¿vale? Que esta es la más importante porque es la que vamos a utilizar para poder utilizarlo. Tiene que tener 8 caracteres, solo letras minúsculas y números sin ningún carácter especial. Lo tenemos que poner aquí arriba primero una vez y en confirma tu contraseña de token móvil pues la volvemos a escribir. La escribimos dos veces que hay gente que está teniendo problemas. La ponéis aquí una vez, imaginaros 1, 2, 3, 4 y aquí 1, 2, 3, 4, ¿vale? Cuando la tengamos lista pues le daremos a crear contraseña y aquí nos sale una advertencia que dice debes conservar ambas contraseñas, ¿vale? Tanto la de inicio como la de el token móvil. Quiero decir la de inicio en la aplicación como la del token móvil. Tenéis que conservar las dos. Y cuando esto esté listo pues nada, ya lo tendréis activado exitosamente. Ahora ya podréis iniciar sesión con la contraseña de la aplicación y luego la contraseña del token móvil que no son la misma, ¿vale? Recordadlo, podéis utilizar la misma pero no tiene por qué ser la misma. De hecho si no es la misma con más seguridad pues podréis operar. De todas formas si tienes alguna pregunta me lo dejas en comentarios, suscríbete y deja un like.